de la Olimpiada y Nacional Juvenil 2017, se dio el análisis de los logros, destacando que Chiapas finalizó en el lugar número 20 del medallero general, mejorando lo de los últimos 11 años. Así lo dio a conocer José Luis Orantes Constanzo, titular de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Orantes Constanzo destacó la histórica participación de los atletas chiapanecos en esta Olimpiada Nacional 2017, tras ocupar el lugar 20 en el medallero general y con ello mejorar también su potencial deportivo en un 20.4% de eficiencia, que él ubicó en el puesto 11 de la tabla general por estados. Reconoció que gracias al trabajo de los atletas, entrenadores y padres de familia, se obtuvo en la Olimpiada Nacional el lugar 20 en la posición general del medallero, con un total de 59 preseas, con 255 participantes, mientras que en el Nacional Juvenil con 63 competidores acreditaron 14 medallas para un total de 64 galardones. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Con el evento denominado Primera Copa Basket Day a realizarse del 21 al 23 de julio, en la capital chiapaneca, el club de baloncesto que dirige Diana Amezcua celebrará el séptimo aniversario de la creación de este, en el que se espera la participación de equipos y escuelas de otros municipios y estados de la República. El club de básquetbol DAE se formó en 2010 y a siete años de distancia se alista para un festejo espectacular con el que intentará agasajar a los que se han involucrado en este proyecto y que busque crecer cada vez más. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. El equipo de Osas de Chiapas logró la victoria ante Uras por marcador de 51 a 0 en el partido correspondiente a las semifinales de la categoría juvenil femenil de la Liga Hachfa de Fútbol Americano efectuado en el estadio Samuel León Brindis. El juego inició con ventaja para las locales, quienes proponían en el ataque de la mano de su coreback, intentando hacer daño por la vía aérea y anotando el primer touchdown al minuto 4. Para el segundo cuarto, las plantígradas presionaban a su rival a pesar de ir con la ventaja en el marcador, logrando una vez más un touchdown en una jugada terrestre. Más puntos de conversión. En su retorno al emparrillado, Osas de Chiapas continuó con la misma tónica de juego, sumando tres anotaciones para finiquitar el encuentro. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Nuevamente, Guacamayas de Chiapas vuelve a ser protagonista en la Liga Tabasqueña de Béisbol, ya que aseguró su boleto para estar en la gran final del campeonato 2017, en la que se medirá en próximos días con Caimanes de Ciudad Pemex, equipo al que venció en junio de 2016 para coronarse bicampeón del certamen. Este martes, representantes de ambos equipos y directivos de la Liga Tabasqueña sostuvieron una reunión para determinar los horarios de los partidos, que será a ganar cuatro de siete. Comenzarán el viernes 30 de junio a las 14 horas y continuarán el sábado 1 de julio a las 14 horas en el Estadio Ingeniero José Ortiz Cobos de Ciudad Pemex. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vásquez. Una excelente participación la que se presentó en el 19 campeonato estatal selectivo de físico constructivismo. El 14 de fitness figura, el tercero de fitness bikini y el primero de fitness bikini welts Chiapas 2017 organizados por la asociación con el aval de la Federación Mexicana de Físico Constructivismo. Los representantes chiapanecos que asistirán al nacional selectivo 2017 a realizarse los días 30 de junio 1 y 2 de julio en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera de la Ciudad de México son Roberto Henry Ramos, Eric Uriel, Zapata Gutiérrez, Johnny Pérez López, Marisol Castañón Gómez, Carla Elizabeth García Cabrera, Gerardo Antonio Rodríguez Espinosa y María de las Nieves Pérez Trujillo. El selectivo se realizó el domingo 25 de junio en el Teatro Junchavín en la ciudad de Comitán donde participaron físico constructivistas de los municipios de Altamirano, Comitán, Frontera Comalapa, Huixla, Ixtapa, La Trinitaria, Las Margaritas, Ocozingo, San Cristóbal, Tapachula, Tapilula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villacorzo y Villaflores. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Pumas de la UNAM obtuvo la victoria ante el conjunto de León por un marcador abultado de 8 a 0 en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Fútbol 7 en Tera TMX para seguir avanzando en la clasificación general. En la primera mitad de juego, Pumas se fue hacia el frente con la posesión del balón, pero no lograba concretar ante la buena actuación del portero. Para el segundo tiempo, Pumas inició con una estrategia distinta y logró la primera anotación en el minuto 22. Los universitarios continuaron con la feria de goles y anotaron con un doblete de Martín Montesinos a los minutos 25 y 26 con disparos desde fuera del área para sentenciar el juego. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. ¡Gracias!